Ministerio del Interior 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 también información, tanto en denuncias como al 1-800 delito, cuando están suscitando algún tipo de evento delictivo, nos dan datos y nosotros precisamente con inteligencia policial efectuamos la desarticulación de organizaciones delictivas y de lo cual veremos más adelante también resultados satisfactores en todo este tema. Gracias.